Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el ícono de la música pop, la cantante colombiana Shakir es la protagonista de la nueva campaña global de Ipanema, la marca de sandalias de Grenden, el artista será el rostro de la colección Sempernova, la colección principal de la firma. La artista que también trabaja como empresaria y filántropa, representa según la empresa valores esenciales de la marca brasileña, protagonismo femenino, de en el día a día fomentar la autonomía y el liderazgo profesional, inspiración para caminar hacia quienes somos. La colección ya está consolidada en el mercado latinoamericano, por lo que creemos que podemos acelerar todo este proceso a nivel global, allí es donde entra Shakira, una mujer que se comunica con tantas otras en los más diversos lenguajes, medios artísticos o acciones humanitarias. Es una figura que como Ipanema transmite esta soleada fuerza femenina, afirma Dainé Fischer, responsable de marca y comunicación de Ipanema. La campaña publicitaria creada por la agencia Na Buena Onda debutará en septiembre con piezas O.H. y también incluye películas para TV y redes sociales. Mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante barranquillera, Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única, que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global. No cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta. ¡Gracias!